El amor, loperadino número 3 Venimos 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 ¿Dónde está la Sirenito? Un amor, ese amor de verdad y todo por todo apagó todo el viento del amor todo el viento del viento de amor ¡Vamos, ratito! ¡Eso es pasito! ¡Con calor, con calor! ¡Con calor! ¡Con fuego! ¡Así, así, así! ¡Con cariño! ¡Y la juventud, por favor! ¡Vamos a ver más! ¡Ahora, Andrés! ¡Ramínez! Hoy le hace bien la martinita, ¿eh? ¡Vamos a ver la martinita! ¡Claro que sí! ¡Para octubre, verdad! ¡Sí! ¡Suscríbete!